Con alegría realmente porque después que estuvimos en contacto con Guillermo y con los directivos de la empresa hacer el viaje a Río Cuarto al partido de Estudiantes y Platenses con todos los chicos de las escuelitas de fútbol realmente una alegría de hoy poder estar plasmando este convenio, firmando este convenio con Guillermo que viene también a esto que siempre decimos en cuanto a políticas públicas que se están trabajando desde el municipio y con el sector privado y público. En cuanto a esto es un beneficio pensado desde el municipio también hacia los empleados municipales porque también tenemos, creo que cuando uno trabaja en estos convenios y cuando trabaja con estas empresas expresarles a quienes tenemos dentro del municipio pueden acceder a estas mejores ofertas en cuanto a lo que es la comunicación y después en cuanto a lo social que venimos trabajándolo y bueno realmente muy amplia y esto hay que destacarlo y agradecerle a la empresa Sierra del Sur muy amplia esta mirada en cuanto a lo social entonces realmente trabajar con empresas así nos llena de orgullo y que sean cordobesas sobre todo así que bueno esto es lo que estamos haciendo, lo que vamos a seguir trabajando en cuanto a estas políticas y seguir desarrollando con Sierra del Sur otros espacios para poder, como todos ustedes saben tenemos convenio firmado con Nación Autónoma de Buenos Aires en donde también tenemos en este convenio poder intercambiar en cuanto a lo deportivo, lo cultural, lo social y bueno hablábamos con Guillermo que también la empresa apuesta a esto y poder tener el pasaje en esta situación hacia la ciudad de Buenos Aires así que bueno realmente muy contentos y agradecidos como vuelvo a decir a la empresa por darnos esta oportunidad Vicuña y Maquina Roberto sobre la firma que acaban de hacer de este convenio, ¿cómo se va a implementar y cómo va a ser la accionar digamos desde el municipio en lo que respecta al área social y por ende a los empleos municipales? Bueno, el área social directamente va a ser como venimos trabajando con la trabajadora social con un certificado socioeconómico donde diga que esa persona tiene la necesidad o es la que indireccionada desde el área y en cuanto a los empleados municipales, tanto contratados como planta permanente con el recibo de sueldo van a poder acceder al pase con una reducción del importe ¿Se habla del 35% puede ser? Estamos hablando del 35% en la reducción del pasaje así que bueno, creo que es muy importante este convenio y en cuanto a lo que es la economía hoy de nosotros, de todas las personas que viajan en este espacio que tienen la comunicación desde transporte, es muy importante la baja de este 35% y en cuanto a lo que es la economía hoy de nosotros, es muy importante la baja de este